Este amigo salió completo para las mujeres, papá. Pero menos de 20 años no tengo. ¿Y por qué de 20 no tienes? Es que me gustan hembras de primera. ¡Ay, carajito! ¿Cómo dice usted? ¿De paquete lo quieres? Sí, hombre. No, aunque no sea de paquete, pero yo me gusta la humildad. Me gusta tener hembras negritas. Negritas y delgaditas. ¡Copura que estoy viendo por aquí! No sabe de mujer no sabe nada porque, mira, hay quien se puede tener todo si no sabe de mujer no sabe nada. Porque la mujer es para el hombre y el hombre es para la mujer y es que sabe de mujer eso, pues no tiene una hembra. Entonces, yo eso, pero con voluntad. Ahora, a la fuerza o a lo bruto, no se puede decir a nadie que lo quiera a alguien o no. Es con gracia y con voluntad. Sí. Porque yo tengo suerte y tengo voluntad de placer. Pero ahorita, ¿con cuántas andas? Juan, ahorita tengo como 15 a 14. ¡Ay, joven! Completo, no jodió. ¿Usted como cuántas tiene? Es que solo tía es la que sabe, yo no. A ver, está nada. No, el tío es que no cuenta, ¿no? Y yo, ¿usted como cuántas tiene? No, yo solo tengo un novio nomás. ¡Ay, novio! Y no era que, pero, y no era que había dicho que, que nada. No, es que ya no quiero, porque ya tengo ya. ¡Mira, ahí está! No, la vez pasada había dicho que no había nada. No, yo nunca he dicho así. La vez pasada dijo que no tenía, acuérdese. Sí, pero ¿qué dije yo? ¿Novio o qué? No, usted dijo que no quería y que no tenía. Ahí están los videos. Puedo pedir ahí que ponga un plajito de video. Pero no lo voy a poner porque ella sabe que es verdad lo que le dijo. No, no, yo no hice nada. Que rápido se le olvida a mi hermano. Se le olvidó, pero yo no lo he dicho. Ah, bueno. Tiene, mira. No, está bueno, porque se vio. ¿Pero tiene entonces? Sí. ¿Con qué letra empieza el novio suyo? Porque no le gustan las hembras. Dejemos que hable esta Quintanilla. Escuchemos la Quintanilla. ¿Con qué letra empieza el nombre del novio suyo? ¡Ay, Dios mío! Ya, jodimos. No, aquí no puedo dar la letra porque al darla, todos van a dar ya. No, pero ¿y cómo? Es que tiene que dar pistas, pues. No, no. De alguna pista o diga la letra con la que empieza. Si hubiera sabido, no hubiera venido con usted. No me puede. Bueno, entonces quedamos incógnitos aquí con la Quintanilla. Y así es la situación, ¿verdad? No, pero no le dijo allá, pues. No, pero es que como dice que fue a día. Sí. Eso fue a día, pa. ¿De qué? Lo que dijo allá con la letra que empezaba. ¿Puedo hacer todo? ¿Puedo hacer todo? ¿Puedo hacer todo? Sí, fue a día. ¡Hija, nada! ¡Ay, bebé! ¡Lero, lero, lero, lero! Bueno, entonces, don David, pase el producto a la paila. Bueno, ahí vamos a enfocar a don David, que va a pasar el producto a la paila. Este amigo salió completo para las mujeres, papá. A saber, yo creo que sí. Aquí le voy a mandar algún alumno ahí, para que le dé clase y todo. No, no es broma. A mí yo tengo unas novias de unas de 14 y otras, pero menos de 20 años no tengo. ¿Y por qué de 20 no tiene? No, es que me gustan hembras de primera. ¡Ay, carajito! ¡Ay, carajito! ¿Oye, José? Sí. ¿Vas? Me gustan hembras, que sean muy chicas, aunque sean humildes. ¿Cómo dice usted? ¿De paquete las quiere? Sí, hombre. Que sean humildes, pero que sean... ¿De paquete dijo aquella? No, aunque no sea de paquete, pero yo me gusta la humildad. Me gusta... Me gusta tener hembras negritas, así... Bonitas, pero delgaditas. ¿A quién le gusta? Aunque sean grandes nalgones, no. O sea, pero yo me gustan las hembras. Negritas y delgaditas. Copura que estoy viendo por aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mierda! ¡Ya jodimos! ¡Ya jodimos! Yo estoy viendo una con las características que él dio. Sí, verdad. Pues como ya tengo, ya no me... Era que estos dos tienen algo. Y nosotros no sabemos, y yo aquí hablando y hablando. Mira, uno declarar lo que uno tiene no se puede, porque falta respeto para las novias. Falta de respeto para uno mismo. Porque lo está viendo por canal, y uno que conoce, que yo he visto. Bueno, tenemos a Don David. Estas ahí no me las había, que era completo para las niñas. Ahí déjelo, ahí déjelo. Pues sí, Don David, así son las cosas, entonces. No, mira, está bueno lo que han hecho allí. Bueno, así están las cosas. Quintanilla, fíjese que con usted... Quiero llevar a la estilista profesional a que le haga un cambio de look. Va bien, va bien, va bien. Para que consiga novio. ¡Está peor! No, es que yo, cuando se acerca a novio, ya tengo. No, es que sigue diciendo lo mismo. Sinceramente. No, es que nadie la saca de eso. Pero tal vez en algún video nos cuenta quién será para conocerlo. Correcto, mamá. Mi gente, creo yo que estamos llegando a la parte final. Para mí es un placer. Ahí están los productos de este amigo, ¿verdad? Creo que ya mencioné de parte de quién va. Ya va. Bueno, entonces... Ah, ahorita lo entregamos. Quiero decirle que de parte del padrino se está entregando ese producto para usted, mi amigo. Ese producto valorizado en 500 lempiras. Así es que de parte del padrino quedando pendiente de entregar 703 lempiras. Ese producto está valorizado en 500 lempiras. De todas maneras. Dele. También quiero decirles que para la comida que andábamos traíamos queso. Pero se olvidó repartirlo. Así es que aquí se lo dejo también. Para que usted se lo coma ahí con el niño Ludin y también su otro hijo. Gracias por todo lo que han traído y por el apoyo que han brindado el tío Quintanilla y Yona. Y el grupo de chicas de ediciones. Gracias y bendiciones para ustedes que andan aquí en este lugar. Y no sea la última ni la próxima. Ni la primera ni la última. Esperamos que no sea la primera ni la última. Espero que sigan viniendo aquí cuando sea necesario, cuando puedan. Porque siempre nosotros brindamos el apoyo a usted y a usted. Bueno, con esto nos despedimos mi gente. Para mí es un placer. Palabras de despedida. Sí, yo me siento feliz de haber venido aquí y se va en otra ocasión. Me voy, pero no había comido todos los días atrás, pero hoy comí. Hoy sí comió. Bueno, quiero decirles que le dimos medicina a la Quintanilla. Ya se mejoró. Me siento mejor hoy. Bueno, así es que ahí podemos escuchar. Y con el cambio de look, ¿cómo quedamos entonces? ¿Quieres que lo hagamos? No. Sí. No. No, pero es que para que mire mejor. No, no. O sea, si usted tiene novio o marido, ya no busque, ¿verdad? Pero el cambio se le puede hacer siempre. Marido no. No. Bueno, pero el cambio se lo podemos hacer. No. Ah, bueno. Mi hermano sí quiere, pero yo no. Tío, palabra de despedida. Muy gracias. Nunca me había llenado como hoy. Comió bastante. Comí y me sorrón antes. Sí. Bueno. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a todas las chicas acá para despedir el video en estos momentos. ¿Qué dijo Jonathan? Ah, venga Jonathan. No lo trates la fotógrafa. Venga para acá. Ah, jodido. Venga aquí para que se despida. Venga. Palabra de despedida, mi amigo. Pasen también para aquí para que nos despidamos. Palabra de despedida viendo la cámara. Bueno, muchísimas gracias. Porque no sé cuántos años tiene usted de levantarse y andar en esto. En esto de... Pues ni yo me acuerdo, pero que somos adicionales. Pero bueno, gracias porque los ha ayudado a todos donde ha andado usted. Por la distancia, porque he visto videos que han dado hasta por llamaranguila. Todos lados. Tegucigalpa. Entonces, damos las gracias porque... Porque ya ve, los alcaldes solo se les da el voto. Y no, no se acuerdan. Me había sentado en las sillas. Tanto el de Coro como el de Concepción, el de Cama. Cualquier alcalde. Pues si yo también quiero decirle que por aquí a uno, uno se fue virgo. Le salió guaya. Me fui con las manos cruzadas y enfermo. No me dio ni un peso. No, si es que los alcaldones piden el voto hasta levantadito. Se lo llevan allá virgo. De allí se olvidan. Entonces, damos las gracias por Ediciones Mendoza. Que se acuerden de nosotros, verdad. Usted no está agradecido. No, hombre, como un Mendoza. Ahí está. Yo lo mismo estoy agradecido también por cuantas cosas. Porque nos ha ayudado. Entonces, Dios les pagará. Sí. Quiero decirles que también este amigo ahí lleva la comida de Doña Amarilla. Le mandamos a Doña Amarilla. También le mandamos a Sofonillas. Que hoy lo traíamos que viniera, pero al final no quiso. Después damos explicaciones y ahí le mandamos al niño también y a la otra quitaria. Ahí va. Bueno, entonces, las chicas, consejera profesional, ¿palabras de despedida? No, pues, ya que venimos a celebrar el cumpleaños del Niño Ludic, que ya lo vemos que está muy bien feliz con la bicicleta, con el regalo que les trajo. Y gracias a Dios que le hizo un buen día. Exactamente. Quiero decirles que cuando íbamos a comer se vino una lluvia, pero pasó rápido. Rápido pasó, gracias a Dios. Bueno. ¿Palabras? Sí, estamos muy contentos, verdad, porque ya finalizamos con el programa que teníamos para el Niño Ludic del cumpleaños. Como pueden ver, anda bien feliz con la bicicleta. Y esperamos, verdad, regresar también de nuevo y poderlo visitar. Pasamos muy bien, muy divertido. Platicamos también fuera de cámara con el Niño. Nos estuvo platicando bastante. Y nos sentimos muy bien andando por acá. Gracias. ¿Palabras? Bueno, en principal, felicitar nuevamente al Niño Ludic, que lo miramos que está bien, alegre, por el regalo que se le trajo. Y, pues, que siga siempre alegre, que no se sienta triste, porque tiene una familia que siempre va a estar pendiente de él. Solamente. Bueno. Eh, Patricia. Palabras. Haga para acá. Viendo a la cámara. Eh, pues, fue un placer para mí haber venido a la fiesta de cumpleaños del Niño Ludic. Y, pues, espero que disfrute este regalo que se le ha traído. Bueno. Así es que, Niño. Viendo para allá. Y despidámonos. Bueno, aquí vamos al Niño que anda feliz. Mi gente, para nosotros fue un placer haber venido a esta fiesta. Saludos cordiales. Y regreso pronto con más. Ahí está.